un comandante por otro. No, pues claro, tiene que haber un trabajo, como dicen los médicos, pero así, minucioso. Exacto, hay que ir extirpando los órganos que ya están mal. Sí, sí. No se los puede dejar. No, hay que cambiar la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y lo segundo es que hay que crear un organismo de contrainteligencia que le haga contrapeso a la policía antidrogas. No puede ser el ratón cuidando el queso. Entonces, yo entiendo de esa manera la regionalización. Yo no le llamaría la DEA, ¿no? Pero bueno, los que quieran llamarle así, ¿no? Es decir, una policía antidrogas latinoamericana con su contrapeso en contrainteligencia, de tal manera de que se pueda tener por lo menos más éxito en los golpes al narcotráfico. Y digo más éxito porque sí, yo soy partidario de la Comisión Global constituida por expresidentes donde estaba Gaviria de Colombia, que incluso es el país que más ha merecido hasta ahora financiamiento norteamericano para la lucha antidroga, que llegan a una conclusión. Y ellos dicen, la guerra contra las drogas ha fracasado. Tenemos que pensar en un nuevo paradigma. Hugo, mira lo que está sucediendo con el presidente en Colombia. Hasta la esposa, el hijo, todos vinculados con el narcotráfico y la corrupción. En Colombia. Bueno, en Colombia la presencia del narcotráfico siempre ha sido muy fuerte. Claro, pero bajó. Bajó una temporada. Por ejemplo, en Medellín me decían, ya la gente caminaba tranquilamente o camina más tranquilamente por las calles, etcétera. Pero ahora... Ya no hay los carteles de Cali y Medellín. Ya hay una suerte de clanes, mucho más pequeños que los carteles, pero que siga... Uno de los países que más produce y más exporta droga es Colombia. Aquí en los Estados Unidos no le dicen nada. Estados Unidos tiene muchas bases militares en Colombia y eso no ha disminuido el tráfico de drogas. Lo cual no quiere decir necesariamente que presencia de Estados Unidos es sinónimo de disminución de las drogas. México. México, la DEA actúa en México. En Colombia actúa la DEA. En Brasil actúa la DEA. Entonces, creo que... Creo que habría que hacer un estudio más... Siguroso, un análisis más profundo y tratar de encontrar algunas respuestas que yo creo que no la va a encontrar ningún país por separado. ¡Suscríbete al canal!